No, nos ha ido bien El trabajo cumple con nuestras expectativas La gente ha sido muy amable con nosotros y al parecer se está aceptando el servicio No se acostuma a la gente porque tenemos otros horarios de las 7 de la mañana y ahora se las está sacando pero volvemos a pasar a las 9 y hay un chingo de basura Lo que no me parece es que me acabo de enterrar que va a pasar cada tercer día y eso sí no me gusta ¿A qué pasaba diario? Diario Lo que pasa es que las casas son muy chicas para estar acumulando basura Pues es que ya se acostuma uno O sea, si dicen que va a pasar dos o tres veces a la semana pues a uno le gusta la madera Entonces de cómo sacarla, de cómo adaptarse Pasaron dejando papelitos Aquí no llegó ningún papel No, yo no me había enterado Creo van a pasar a las 6 de la mañana Ahí nos tiene a las 6 de la mañana sacando la basura Mejor la metí O sea, ¿estás esperando a que pase a la... Ahorita ya a lo mejor este... Pues a lo mejor pasa a las 2 o después de las 2 Quién sabe Pues yo diría que está bien pero hay gente que te saca la basura hasta que ya ha pasado la basura Porque no saben Nosotros nos preguntamos si va a pasar cada tercer día El sábado no va a pasar Porque va a pasar lunes, miércoles y viernes Sábado y domingo ¿Qué vamos a hacer con la basura? Es un proceso de adaptación Yo considero, por eso pedí un mes de tener las unidades de respaldo para poder protegerlos en ese sentido Sábado y domingo